Bueno, definitivamente la alcaldía de Carlos Fernando Galán ha sido una de las peores que le ha tocado a la ciudad de Bogotá. Y no digo que es la peor porque claramente han habido alcaldías peores, como la del derechista Enrique Peñalosa o incluso la misma derechista también que posa supuestamente de centro Claudia López. Estos dejaron la ciudad vuelta nada principalmente en temas de movilidad y con el metro elevado de Bogotá, que es el tema principal de este video y que ya les voy a contar por qué. Sin embargo, pues tal parece que Carlos Fernando Galán quiere seguir el legado de estos derechistas frente a esas pésimas cifras y frente al retraso del metro de Bogotá. Por eso quiero que empecemos con este trino que realizó el exconcejal Juan Carlos Flores que escribió. Pareciera que el estilo de trabajo del alcalde Galán es no hacer nada, es no hacer absolutamente nada y se refleja completamente en la alza de cifras de homicidios, de robos, de inseguridad, de feminicidios en la ciudad. Es realmente preocupante lo que está haciendo Carlos Fernando Galán con la ciudad y ni hablar del metro de Bogotá, que los ciudadanos se le fueron encima y dejaron en ridículo a Carlos Fernando Galán por mentir frente al retraso del viaducto. En un video anterior aquí en el punto hablamos también de ese retraso para que le echen una miradita a ese video y comenten también frente a ese tema que es bastante importante para la ciudad. Pues el mismo subgerente de construcción e infraestructura del metro de Bogotá, José Villa Diego, anunció el mismo de su boca, de su propia voz, que había un retraso de más del 40% en el viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. Frente a ese tema, por supuesto, el presidente Gustavo Petro también se pronunció porque él ha sido una de las personas que más le ha realizado veeduría a este metro de Bogotá y en donde, por supuesto, dejó callado a Carlos Fernando Galán. El presidente escribió, si no se hubiera saboteado el proyecto del metro subterráneo, hace años Bogotá lo estaría usando. El sectarismo político sacrificó el interés general de Bogotá completamente. El presidente Gustavo Petro muchísimas veces habló y manifestó que era mejor el metro subterráneo, que se construía muchísimo más rápido, no quisieron. Incluso el presidente también les planteó la posibilidad de hacer un metro mixto, es decir, una parte elevada y otra parte subterránea, pero ni así ni a palo quisieron cambiar su metro elevado. Y pues bueno, una de esas personas que ha estado en defensa, mejor dicho, hasta más no poder de este pésimo metro para la ciudad de Bogotá, ha sido Catherine Juinao, quien descaradamente en varias oportunidades ha mostrado su apoyo a Enrique Peñalosa, a Claudia López, ahora a Carlos Fernando Galán y en donde allí, a través de su cuenta de X, esta descarada del pasado 19 de marzo publicó lo siguiente. Escuchen, dejen que el centro haga lo que la izquierda no pudo. Bogotá ha elegido a sus últimos alcaldes para hacer el metro y no para hablar del metro. Las elecciones de octubre fueron una vez más mandato popular para no dar ni un paso atrás. El metro está en construcción y seguirá, dijo esta representante del partido Alianza Verde, descarada completamente, que dice que dejen que el centro haga lo que la izquierda no pudo, dice ella allí a través de su cuenta de X y en donde actualmente con estos retrasos que tiene el metro de Bogotá, ella está calladita, no ha dicho absolutamente nada, es una completa oportunista. Pues Carlos Fernando Galán le respondió al presidente Gustavo Petro en ese trino que él le hizo, admitiendo efectivamente que hay un retraso en la construcción del viaducto de la primera línea del metro de Bogotá. Este lo escribió de la siguiente manera. Presidente, este metro no es una propuesta, no es una idea, es una realidad y se está construyendo. Es imposible saber cuándo hubiera entrado en operación un metro que no tenía ingeniería de detalle ni tampoco tuvo financiación garantizada ni licitación para sacarlo adelante. A ver, Galán fue uno de los primeros que salía allí apoyando a Enrique Peñalosa de que no, íbamos a tener metro ya. O sea, para este año ya era de que supuestamente los bogotanos tuvieran metro según sus publicaciones y ahora sí sale a posar de que supuestamente era imposible saber en qué año íbamos a tener el metro de Bogotá. Increíble. La línea 1 del metro de Bogotá avanza. Al 30 de junio el proyecto estaba en 35.73% de ejecución. El viaducto efectivamente tiene una desviación. Ahí lo está aceptando. Pero no ha habido incumplimiento de ninguno de los hitos. Debería ir en 22.1% y va en 13.6%. En efecto, va en ese retraso del 40%. Estamos trabajando día y noche para recuperar el tiempo y ajustarnos al cronograma para diciembre. Pero, por ejemplo, los sistemas metro ferroviarios y el material rodante tienen un adelanto. Van en 27%, mientras que según el cronograma tendrían que estar en 18%. Ok, entonces ahora le tenemos que agradecer el hecho de que esté trabajando en el metro de Bogotá. Es un descarado. Le reitero la invitación a que en vez de discutir eternamente sobre proyectos hipotéticos, trabajemos para sacar adelante los proyectos reales como la línea 1 del metro. Eso espera Bogotá y todo el país, dice el alcalde, que no hace absolutamente nada por el país. Pues bueno, los ciudadanos empezaron a responderle allí tanto al presidente Gustavo Petro en ese trino que respondió frente al atraso del viaducto de Bogotá, como a Carlos Fernando Galán. Lejos de imaginarse en que éste les iba a responder con videitos y mostrándole supuestamente su gestión. Julieta escribió, presidente, este metro no es una propuesta, no es una idea, es una realidad y se está construyendo en la imaginación de Peñalosa, López y Galán. Escribió allí la usuaria Julieta en respuesta a ese trino de Carlos Fernando Galán, en donde él le respondió al presidente Gustavo Petro y Galán inmediatamente le respondió. Él le publicó simplemente este vídeo que ustedes están viendo allí a continuación. No tiene sonido el vídeo, allí se está mostrando la supuesta construcción, o sea, ese es el metro ya en el que está andando la ciudadanía, ¿no? Las construcciones que supuestamente se están haciendo, los pilotes, bueno, en fin, ese es el vídeo que Carlos Fernando Galán publicó y que ustedes están viendo ahí a continuación. Sin embargo, otro usuario también le escribió, el alcalde Carlos Fernando Galán dice que el metro de Bogotá no es una idea, sino una realidad y sus pruebas son un par de pilotes y un viaducto con un atraso del 40%. Ahí tienen su alcaldía técnica, escribieron. Esto en otra alcaldía, si fuera en la alcaldía del presidente, si fuera en la alcaldía en su momento de Gustavo Petro, estarían los medios, mejor dicho, dándole con toda. Estarían todos en contra del presidente Gustavo Petro, pero ya sabemos cómo son de acomodados y en este momento todos guardan silencio, no hay escándalo, esto no es tan primicia, o sea, absolutamente nada. Carlos Fernando Galán volvió y le respondió a este usuario de DX, Alexander Klein, y le dijo, aquí va su par de pilotes. Por cierto, son 75 columnas porque pilotes van 2.350. No, pues qué orgullo. Y este es el vídeo que él publica, que ustedes están viendo igualmente ahí. Igual, sin sonido, se ven los pilotes del metro de Bogotá, igualmente pues el retraso, él ahí peleando con la ciudadanía en vez de claramente estar agradecido con la ciudadanía de Bogotá, que lo llevó a la alcaldía de la capital y que no ha hecho absolutamente nada por ella. Es un descarado completamente. Y pues bueno, frente a eso, la concejal del pacto histórico, Donka Atanasova, ella fue una de las primeras en salir a denunciar el atraso del viaducto del metro de Bogotá, le respondió contundente a ese trino que escribió allí Carlos Fernando Galán, y él escribió, alcalde, no basta con mostrar vídeos de 75 columnas del metro cuando aún faltan 842 para finalizar la obra. Le recuerdo que fue el subgerente de la empresa de metro, quien informó que el viaducto está retrasado en un 40.9%. Lo preocupante no es solo el atraso, sino la falta de comunicación transparente con la ciudadanía. No confundan con cifras que agrupan diversos componentes en los informes de avance o mostrando vídeos de los que se ha hecho como si eso desmintiera el atraso. Es mejor admitir los atrasos, informar con claridad y buscar soluciones. Concuerdo completamente, igual que hace el uribismo, disfrazando con cifras y disfrazando con vídeos lo que está sucediendo en este tema tan importante con el metro de Bogotá, y pues bueno, quiero que ustedes mismos escuchen las quejas de la propia ciudadanía con este tema del metro de Bogotá. Hay calles cerradas, hay estaciones de Transmilenio que no están funcionando, los polisombras están sirviendo para que los ladrones hagan sus fechorías, roben a las personas, se cubran con estos polisombras. En fin, de verdad que la construcción de este metro elevado ha sido realmente tediosa para la ciudad, ha sido realmente complicada, pero más que todo en tema de movilidad y seguridad. Préstenle muchísima atención a este informe que hizo RTBC y ellos escribieron. El retraso en el viaducto del metro de Bogotá es de 40%. Esta es la reacción de los ciudadanos por demoras de las obras. Escuchen por favor. La promesa de un sistema de metro en Bogotá sigue siendo un motivo de frustración y descontento entre los ciudadanos. Cada alcalde llega y hace lo mismo, rompe, pero no termina. Y queda, y queda, y queda la cola, la cola, la cola. Entonces, ¿qué digo yo? Una promesa que queda muy volátil al decirlo, pero de efectividad no hay nada. Pues no sé si es tan beneficioso para nosotros, pero lo que yo sí veo es que la verdad nos ha perjudicado demasiado. Y las obras pues no las veo que hayan avanzado mucho porque pues yo veo lo mismo. No veo tanto avance, no veo nada. Lo que vuelvo y te digo nos ha perjudicado demasiado a todos los del comercio. Se han limitado muchas calles, se han cerrado, hay mucha más congestión en las calles por toda la ciudad. Entonces creo que eso ha afectado bastante, pues no solo a mí, sino a mucha gente. A pesar de los constantes cierres y las interrupciones en la movilidad causadas por las obras, recientemente se reveló un retraso del 40,9% en la construcción del viaducto de la primera línea de metro. El subgerente de construcción e infraestructura del proyecto admitió que el progreso debería haber alcanzado 22% según el cronograma inicial. Sin embargo, hasta la fecha, el avance es solo de 13%, evidenciando un desfase considerable. Nos dijeron originalmente que terminaban en el año 23. Entonces sufrieron una serie de retrasos en la ejecución de la obra del metro y entonces nos dijeron que en el 25. Se presentaron otra cascada de retrasos y entonces ya nos dijeron que en el 28. Nos han dicho que las obras van muy bien, que el avance va muy bien, pero en realidad si el viaducto está tan atrasado, es difícil que las obras generales del metro puedan darse en el plazo que el alcalde ha anunciado en repetidas ocasiones. Concejales aseguran que estos retrasos son inaceptables y reflejan una falta de planificación y gestión adecuada del proyecto, además de un plan de manejo de tránsito adecuado que ha generado traumatismos en la movilidad. Existe un retraso de un año y dos meses por cuenta de que los estudios de ingeniería de detalle que debían ser entregados completos en enero del año 2023 no fueron entregados dentro de ese cronograma establecido. Por supuesto que hay un retraso en el cronograma de la entrega de todas las obras de esta chambonada, porque sí, hay que decir lo que es una chambonada que le llaman metro. Hace parte de la improvisación de la alcaldía de Carlos Fernando Galán, que por querer mostrar resultados, por querer mostrar videos, están haciendo todas las patadas y eso le va a costar a los bogotanos y bogotanas. Desde el Cabildo han exigido mayor transparencia y eficiencia por parte de los responsables del proyecto, instando a la administración para que presente verdaderos resultados. La ciudadanía espera ver un progreso real de la obra que se ha convertido en una promesa largamente incumplida. Ahí escucharon ustedes las quejas de los ciudadanos con este tema de los retrasos del metro. Concuerdo profundamente con ellos en donde dicen que siempre llega una persona diferente y que no hace absolutamente nada y eso ha sucedido cada cuatro años. Llega una persona diferente, desbarata absolutamente toda la ciudad y no hay avances, pero sí perjudicados en la ciudad. La concejal Donka Atanasova les comentaba yo a ustedes que fue una de las primeras en denunciar este tema del atraso del viaducto y quiero que recordemos en realidad qué fue lo que sucedió con ese atraso, cuáles fueron las palabras que mencionó el subgerente de construcción e infraestructura del metro de Bogotá y ella a través de su cuenta de X escribió El gerente de la empresa de metro reconoce que el viaducto está atrasado en un 40% como lo denuncié ayer, pero asegura que la dinámica de la obra es muy buena. La ciudadanía debe conocer cómo se va a poner al día con las obras del viaducto. Retuit, por favor, compartan ustedes este video y esta información porque esto es muy importante para seguir desmintiendo esta supuesta alcaldía de Carlos Fernando Galán. Escuchen, por favor. Y que las obras del viaducto del proyecto tienen un retazo del 40%. En entrevista exclusiva con Noticentro 1 CMI, el gerente de la empresa metro de Bogotá confirmó lo que se había alertado previamente en una de las reuniones de seguimiento a la obra que se realizan en el Consejo de Bogotá. El viaducto, que debería tener un avance de acuerdo a lo programado del 22%, apenas llega al 13%, es decir, un 40.9% menos de lo que se esperaba a la fecha. Claro, no diría la diferencia, esa es del 9%, pero si uno hace el ponderado del total de avance de la obra que tendría que estar en el 22% y ese se convertiría en el 100%, pues ese 13% en el que vamos no alcanza a superar ampliamente el 60% de avance del viaducto. Desde la empresa metro aseguran que no es un retraso, sino una desviación y que las dinámicas del proyecto hacen que no se genere mayor preocupación. La dinámica de la obra es muy buena y en el viaducto mucho mejor todavía. Perdóneme, si es muy buena, ¿por qué no va a cortear lo programado? Porque hay una serie de actividades que no se han culminado el 30 de junio y que no se evalúan como culminadas. Con mucha confianza, el distrito ratifica que pese a lo que ocurre hoy con los porcentajes de avance programados y los reales, el metro será un hecho en el año 2028. En marzo del 2028 iniciará la fase de operación comercial, se subirán en el metro, no tengo la menor duda, trabajamos para eso y miramos todos estos números que no se pueden ver de manera aislada. El metro es un todo y estoy seguro que llegaremos a esa fecha. 2028, guarden ustedes por favor este video para ver qué ha pasado de aquí al 2028, a ver si es verdad que supuestamente ya los bogotanos van a contar con el metro de Bogotá, si ya por fin se acabó en definitiva ese tema del metro, si se han puesto a trabajar, si Galán ha hecho algo por la ciudad de Bogotá, esperemos que así sea, pero ya vieron ustedes, los ciudadanos no le están comiendo cuento a Galán, a sus mentiras, a esos retrasos del metro de Bogotá y por supuesto a quién sabe qué cosas hay detrás de esos retrasos que cada vez salen y salen y salen más cosas respecto al metro de Bogotá, pero no hay un avance real que pueda beneficiar a la ciudadanía, a los bogotanos. Pues bueno, llegamos al final de este video, como siempre, invitadísimos todos a que compartan este video, a que le den like, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, pero sobre todo a que comenten qué opinan ustedes frente a este tema de Carlos Fernando Galán, que muestra él muy chévere y muy orgulloso allá, sus pilotes y las columnas del supuesto metro elevado de Bogotá, pero adicionalmente ese silencio cómplice de Katrin Juinao, esa supuesta representante a la Cámara por el partido Alianza Verde, que en su momento apoyaba completamente el tema del metro, pero que ahora con estos problemas no aparece en lo absoluto por sus redes sociales para referirse a esos temas. Así que a todos muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video, gracias por permanecer siempre ahí en Al Punto, informados siempre, compartan como siempre, suscríbanse y denle like. Gracias a todos y nos vemos y nos escuchamos en un próximo video aquí en Al Punto. Chao a todos.